¿Y lo de poner la N en el ácido? Las amidas, ahora viene lo de la N. No, bueno, es que depende. No, eran las amidas. No, no... Dice, las amidas son derivadas de los ácidos carboxílicos. Su grupo funcional resulta de sustituir el grupo hidróxilo de estos. En vez de ponerlo H, pone un NH2, ¿vale? Pero, en el friquísimo de la formulación orgánica, son muy friquis, te pueden sustituirlas a sextas, ¿vale? Y le pueden poner aquí un radical o dos radicales, ¿vale? ¿Tú lo ves? Y si, ¿por qué me lo dice a mí? Digo, como si tuviera cara yo de fregada o algo, vamos. Dice, charco de agua, porque si fuera de whisky se lo hubieran bebido. Pero, no. Charco de whisky, eso no lo dice nadie. ¿Por qué? Porque si lo bebes, te lo bebes. Esto tiene su técnica, ¿eh? Tengo que aprenderlo. José Luis, charco de agua, como si fuera la chacha aquí o algo. Esto es, esto es una poca vergüenza, ¿eh? Estudio ingeniería. No tendrás que limpiar. Nunca. Serás millonario. Tendrán muchas vacaciones. Sobre todo en verano. Métete a profesor. Mandarás mucho. Mandarás mucho. Eso, eso. Que no trabajas, mandarás mucho. Me cago la mano. A ver, yo trabaja, trabaja. Yo trabajo este año dos horas. Bueno, lo que es la clase, dos horas. En todo el año. Me ponía a explicar y me interrumpía. Entonces, llego sumando. Hoy he dado tres segundos de clase bien. Como está, más o menos, ¿eh? Se va secando un poco más. ¿Qué tengo yo, Karen? ¿Qué? Bueno. Dime cuál es que faltan. Dime cuál es que faltan. ¿Cuál es que faltan? Bueno, ya lo he mirado yo. No lo he mirado. El lunes. Yo lo tendré preparado. Bueno. Amidas. No me he dejado negro yo. ¡Negro! A ver. A ver. Nosotras. Nosotras. A ver. Lucía. Aquí, al lado de... Lucía. 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 Adiós. Hasta luego. No hay nada. Aquí me lo voy a poner con Joaquín. ¿Qué? ¿Por qué me lo roba ella? Y la gente de Manilva, ¿cómo es, eh? Venga. El Fasi es este. Etanamida. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Este cuenta. Etanodiamida. ¿Eso qué es? Chicas. Etanodiamida. ¿Cómo? Tiene que ser algo así, ¿no? Hasta luego. Venga. Hasta luego. ¿Dónde se van? Tomar sol. Y ahora vienen los de la N. ¿Vale? Si yo te pongo esto. Etil. Perdón. Metil. Etanamida. No es lo mismo que si te pongo N-metil-etanamida. Las cosas tan raras que dice uno, eh. Venga. Venga. Esto, ¿qué quiere decir? Los dos son etanamida. Es decir. Que, a ver. Algo así tiene que ser. Venga. Que sea. Los de segundo de la ESO. Que los de primero. Pero a partir de la funda. Que viene uno de los dos grupos. Tiene que venir de 10 a 12. Me da igual. Venga. N quiere decir que el metil es un sustituyente de la amida en el nitrógeno. Es decir. Que aquí tendría NH2, no tendría NH y el metil. Mientras que si no me ponen la N. Quiere decir que es un sustituyente de esto. Pero esto sería imposible. ¿Vale? Pues si yo pongo aquí el CH3. No. No existe, ¿no? Eso sería ya propil. ¿Vale? No puedo meter ahí el... O sea que esto no puede existir. He puesto un mal ejemplo, pero bueno. No es tan mal ejemplo. Se ve que no puede ser. Todo en el de primero y todo en el de abajo. Y luego el número del libro. ¿Qué va? Estén aquí... NN. Podría ser MM, pero no. Es NN. No son carabelos. Dimetilpropanamida. Esto quiere decir que los dos sustituyentes, NN, están en la amida. Entonces. Propano. Uno, dos y tres. Amida. O. N. NN-dimetil. CH3. CH3. Es una mida terciaria, ¿no? ¿Qué nivel de eso tiene ese 8? No. No me diga que no es bonita la formulación. ¿Qué? ¿Qué? Si tengo la integral de uno más coseno de...